Héctor Quiñones empezó hace 20 años su carrera futbolística y ha logrado vestir la camisa de importantes equipos como el Porto de Portugal y en clubes colombianos como Cali, Millonarios, Junior y América de Cali. En el 2019 la vida del futbolista tomó otro rumbo cuando una lesión en la rodilla derecha lo dejó por fuera de la cancha por varias fechas. El exjugador del América tuvo su recuperación con el equipo Escarlata y finalizó su contrato en el 2021, quedándose sin club por problemas externos. No es justo para alguien que ha trabajado durante todo este tiempo honestamente, que por terceros me quede sin equipo, pero bueno, eso ya lo dejo en manos de Dios y que simplemente las oportunidades lleguen por obra de él y si es dentro del fútbol que así sea y si no seguir trabajando e inspirando a más personas a que puedan hacer algo diferente. Esta situación no fue una excusa para quedarse quieto, con mucho esfuerzo decidió emprender para llegar a las personas y contar su historia desde su experiencia con los viajes a través del café. Mi primera taza de café como tal que la disfruté fue cuando estuve en Italia, luego en Portugal, investigué un poco más qué tipos de café existen y me di cuenta del café de especialidad que es diferente al tradicional, entonces creo que nació una necesidad de enseñar a la gente que debemos consumir. Quiñones busca seguir jugando y cumplir su sueño de terminar su carrera futbolística como debe ser. También espera llegar a cientos de personas y poder contar su experiencia.